¡Hey papá! ¿Podemos a pedir una pizza hot? No con Val y Dani pedimos la pizza después de la escuela. ¿Qué niños hoy van a hacer sus exámenes? ¡Hey señorita, si ni al podemos a recoger nuestras mochilas! ¡Vamos Darwin a Pizza Hot y también que nos acompañe! ¡Don Val y Tetard! ¡Que ya va a comenzar las clases! ¿Vamos de una vez para ir a Pizza Hot? ¡Ja ja 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 ja! Hola Larry, quiero una pizza mediana y con ocho remanadas y que lleve queso crema y chorizo para mí, para Darwin y para Nick. ¡Gonval, Darwin y Nick deberían de estar en la escuela! ¡Hey Larry pusiste reencalentar a la pizza! ¡Ay lo siento! ¡Qué rico está la Pizza Hot! Bien queso crema y el chorizo y el pepperoni. ¿Pero qué pasó porque se tardaron mucho con Val y Darwin? ¿Quiere decir que con Val y Darwin están en Pizza Hot? ¡Hola Richard! ¡Gonval y Darwin no han regresado en la escuela y fueron para ir a Pizza Hot atrapalos! ¡Gonval y Darwin vámonos a la escuela! ¡Gonval y Darwin están castigados por 40, 82, 67, 96, 48, 64, 76, 45, 46, 47, 24, 24, 24, 24, 24, 25, 78 años por ir a Pizza Hot! ¡No vuelvan! ¡No vuelvan!